Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. El día de hoy vamos a estar sacando el arbolito de Navidad. Estoy bien emocionada porque esta es la primera vez que yo tengo un árbol de esta compañía que se llama King of Christmas. He escuchado que están hermosos, preciosos y yo la verdad estoy deseosa de sacarlo y poder compartírselos a ustedes. Así que espero les guste este video y también les voy a mostrar algunas cositas que no me llegaban de Amazon. Ya les puse un video de decoraciones que voy a ocupar para aquí, para mi hogar, pero en esta ocasión les voy a mostrar así corriendito las otras cosas que estaban por llegarme, así que esperen un momento. Compré este cojín tan bonito, este lo compré en Ross, me gustó porque tiene, hasta escuchan a Navidad la musiquita ahí porque tengo un arbolito de Navidad que ahorita se los muestro, que tiene su música ahí tan bonita para prepararnos mentalmente y escuchar esas melodías de Navidad. Así que este lo compré en Ross, este me costó $9.99 y yo lo hubiera querido que tuviera las letras en color oro nada más, pero las tiene en color oro, pueden ver, y blanco también. Se me hizo un poco difícil encontrar este color, sinceramente. También compré este listón en Amazon, miren qué bonito color y tiene el color oro al lado. Así que tengo los dos, el color oro y este verde tan hermoso que pueden verlo ahí, miren qué belleza de color. También compré este hermoso arbolito en la tienda de segunda mano, está precioso porque es vidrio. Mírenlo ahí, es de vidrio y en color oro, me gustó mucho. También ahí en la tienda de segunda mano encontré estas esferas, estas me costaron a $1.99. Son en diferentes estilos, en color oro, pero yo también compré un paquete muy grande que ahorita se los muestro de la marca Martha Stewart. Lo compré en la tienda Homewood para tener así muchas de estas esferas. Creo que tengo un montón de color oro, pero no he buscado en mis cajas que hoy precisamente les estoy grabando un vlog para mi otro canal donde les voy a mostrar lo que tengo para lo que voy a vender, lo que me quiero quedar. Así que estas de todas maneras estaban bien económicas y las voy a utilizar. Ahí en Amazon también compré estas fundas que ahorita estoy pensando si las voy a utilizar o no. Yo creo que sí, me costaron, no me acuerdo el precio pero les dejo el enlace aquí en la cajita de descripción. Siento que no es el mismo verde como el cojín. Este es el verde que yo quiero y por eso estoy pensando si las regreso porque miren, se mira la diferencia. Si notan ahí este verde más oscurito y este es como un poquito más claro. Así que estoy pensando si las regreso y nada más me quedo con cojines color oro con blanco y este verde porque no hay mucho donde escoger honestamente, no hay tanta variedad. Ay, está al revés, está así, está al revés, digo, pero voy a ver si me quedo con este o lo regreso. También ahí en Ross me compré este, es para poner las cacerolas, este solamente costó $4.99 y me gusta para cuando uno está cocinando y qué mejor que sea así en un tono de Navidad porque siempre cuando uno cocina a mí me gusta tener como estas cositas. Así con lo caliente no se maltrata lo de abajo, así que estos me hacen muy prácticos y estaba bien económico y miren. Miren, ahí también en Homewoods compré este paquete grandísimo de esferas en color oro. Son diferentes modelos, estilos, así que siento que con este me alcanza. Había comprado también unas esferas verdes, pero no encuentro ese verde oscuro así. Encontré unas verdes como más claras y estoy pensando si las acomodo. También en el arbolito voy a llevar unos cascanueces, así que va a quedar hermoso. Yo ya tengo en la mente que va a quedar precioso. Así que creo que ya es todo, no eran muchas cositas, así que déjenme. Vamos a empezar ahora a abrir el arbolito para que veamos cómo está hermoso. El arbolito por lo mientras lo voy a poner aquí. Aquí no lo voy a dejar, yo siempre lo arreglo en esta parte de acá, a este lado. Ok, ok. Vamos a retirar este arbolito de aquí. Abre un poco de espacio y ahora vamos a empezar por abrirlo. ¡Ay, qué emoción! Estos árboles de Navidad están preciosos, mis chicas. Yo los he visto y la verdad es que se miran que están hermosos. Así es como viene, aquí trae su bolsa para guardar el arbolito. Miren, con el nombre de la compañía King of Christmas y aquí pueden ver el árbol, cómo se ve de hermoso. Dios mío, qué belleza. Ok, aquí trae el instructivo y también trae guantes. Es lo que me gusta de ellos, te mandan un par de guantes para que tú los abras el arbolito y no te lastimes tus manitas. Y esto es la parte de abajo donde se va a sentar el arbolito. Así que vamos a armarlo en un 2x3, mis chicas, para ver qué tal de hermoso se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como va quedando el árbol. Está hermoso. Es un árbol muy gordo. Está precioso porque está grandísimo. no sé si alcancen a ver la dimensión ahí de lo ancho que está lo único malo que yo no me fijé y este árbol viene sin luces así que yo tuve la culpa fue mi culpa por no fijarme que no decía que venía con luces yo escogí este porque me encantó el modelo y todo pero no me fijé que decía que no tenía luces para que ustedes si quieren pedirse uno los pidan con luz porque ellos los tienen y están hermosos la verdad que la calidad está precioso todo aquí pueden verlo inclusive sin las luces y ningún adorno como se llega a ver de bonito este árbol está precioso honestamente está precioso pero vuelvo y repito fue mi culpa porque yo no me fijé que no decía que tenía luces para que ustedes lo tomen en cuenta y si quieren encargar un árbol de la compañía king of christmas se fijen que tenga luces yo tengo luces yo le voy a poner pero ahí está ahora lo voy a acomodar todo porque no lo esté acomodado todo completamente para que veamos el resultado final chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden ver, ya lo estuve todo acomodando y la verdad, como viene la nieve es muy diferente a los otros. Esta viene como más pegada, no viene como tan despegada que tú lo mueves y se hace como polvo. Este no se hace polvo para nada. Este la nieve como que es un poco más pegada en lo que son las ramas, así que eso te hace que no se suelte tanto porque realmente para ya como lo acomodé y todo, es muy poquito lo que se tiró. Y pueden ver, las bolitas son así, miren. Así que mis amores, les dejo el enlace en la cajita de descripción de la compañía y también el enlace de este arbolito, pero recuerden que este no trae luces para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que miré de la compañía es que venden ellos árboles que son de cajas abiertas, que están totalmente nuevos pero a un súper precio. Así que les voy a dejar también el enlace porque a mí me llegó un correo electrónico y decía que estaban open bags, que le llaman como cajas abiertas y se pueden salvar un dinero. Yo por mi parte compraría uno así de caja abierta para ahorrarme mis 100 dólares, 80 dólares. Ustedes saben que yo hasta en Amazon, ustedes ya me conocen, que yo hasta en Amazon compro cajas abiertas porque son cosas que están en excelente condición, pero te ahorras un dinero, nada más alguien las regresó. Pero están las cosas nuevas, así que mis amores, enamorada de mi árbol, ya estoy lista para decorarlo. No se pierdan muy pronto el video decorando nuestro arbolito de navidad que ya va a estar muy pronto aquí en el canal. En esta misma semana yo creo me pongo a grabarlo, encantada con mi arbolito, miren que precioso ser. Así que yo las veo en el próximo video, cuídense, bendiciones y les mando un abrazote y un besote. Bye, bye, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye.